El Colegio Bilingüe República Mexicana es una institución del sector superior privado que nace de un sistema educativo con más de 18 años de experiencia a través de un modelo vanguardista y calificado que cumple con los retos de la sociedad moderna. Nuestro proyecto educativo destaca por desarrollar el idioma inglés como segunda lengua, el aprendizaje significativo y cooperativo basado en el desarrollo de habilidades y competencias para la vida, las nuevas tecnologías y el deporte. Ofrecemos cuatro niveles educativos, maternal, preescolar, primaria y secundaria con diferentes modalidades, así como la educación continua, ya que el proyecto bilingüe inicia al año y medio desde el grado de Nursery, donde nuestros maestros utilizan el 50% de inglés y 50% de español, concluyendo en el grado 9 Junior High, donde nuestros alumnos se encuentran preparados para su examen TOEFL. Ofrecemos un catálogo de diferentes cursos, talleres y actividades para el desarrollo del alumno, certificada y acreditada bajo las normas de calidad competentes. Actualmente contamos con tres planteles, ubicados en la Avenida República Mexicana en San Nicolás de los Garza y dos más ubicados por la Avenida Concordia en el municipio de Apodaca, Nuevo León. Forjamos una nueva etapa en la educación, ya que nuestro departamento de inglés está compuesto por maestros altamente capacitados y certificados para impartir el idioma de una manera práctica. Tenemos importantes alianzas estratégicas debido a que nuestros alumnos son evaluados por la Universidad de Cambridge, donde presentan exámenes de evaluación que nos permiten obtener una certificación del nivel inglés de cada alumno, esto de acuerdo al marco común de referencia europea y los estándares comunes de inglés con una validez internacional. Todo esto debido a que nuestros programas de estudio son basados en la Agencia de Educación de Texas. Nuestro programa de inglés está apoyado por diferentes instituciones de máximo prestigio, como Mayon, Unoay, HavilMind, Istela, LMS, Learning Management System, InnovatWeb, Apple Professional Development. Nuestra oferta académica se encuentra en continua innovación para satisfacer las necesidades tanto del padre de familia como del alumno. Aplicamos los avances de la neurociencia y aprendizaje cooperativo a nuestra metodología. El trabajo en equipo, las habilidades de comunicación y las destrezas sociales son nuestros objetivos claves para el futuro del alumno. Desde etapas tempranas de formación educativa, alentamos a nuestros estudiantes a desarrollar sus ideas, ya que para nosotros la tecnología es un instrumento al servicio de la educación que nos permite, por un lado, mejorar la calidad de la enseñanza y, por otro, aumentar la motivación de nuestros alumnos, mejorando resultados con nuestras aulas inteligentes. Se nos abre un mundo lleno de posibilidades. En el Colegio República Mexicana, el deporte mejora el rendimiento académico. Además de la Asignatura de Educación Física, participamos en torneos y competencias deportivas durante el ciclo escolar. Nuestro compromiso es la formación de profesionales con conocimientos actualizados y vanguardistas capaces de desempeñar las actividades que demanda una era global. Por ello, cumplimos con la política de mejora continua, ya que nuestro proyecto educativo se complementa con una atención especial a la formación de valores de los alumnos, que es esencial para vivir en sociedad. Además, contamos con un programa de actividades extracurriculares, las cuales contribuyen a un desarrollo completo e integral. Somos una gran familia y esperamos que puedas formar parte de ella. ¡Viva! We hope you like our school. Have a wonderful day.